¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad que en el daño les corresponde! Están todos por concentrar en el arroyo. ¡Ustedes no le dan ni la hora! ¡¿Qué? Estás allí... Sí, es allí... ¡Tirale la bolsa de esto! Bueno, listo. Vamos a empezar a juntar el arroyo. ¡Ah, ya es rojo amarillo! ¡Estoy bien, Veno! ¡Ah, no empiezo allá! ¡No bien, Veno! ¡Sos pas, Veno! Se arregla un poco y agarramos.